¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy es yo de 27 años. Sí, hoy día es mi cumpleaños, amigos. Así que el tema de hoy día va a ser el día de cumpleaños, cómo estoy pasando todo esto con mis amigos. Ahora me preparé con mi vestido, con mi maquillaje. Así es. Y voy a ponerme en mis tacones, pero todavía no. Porque tenemos que ir a San Isidro en carro y cuando bajamos del carro voy a ponerme mis tacones. Todo eso, porque normalmente no uso tacones. Siempre me he visto deportiva por el tema de yoga, pero hoy día sí voy a ponerme tacones. Y voy a enseñar todo mi cumpleaños, todo mi vestimiento. Y también voy a verlo en mi Instagram. Acá dejo en la descripción. Puedes suscribirse a mi canal y ver mis videos activando la campana. Puedes avisar primero y ver mis videos cuando están en mi canal. Sigan viéndome. Nos encontramos con mis amigos. Ahora nos vamos a encontrar con más amigos. Estamos viendo. Ahí está Manuel. Y mi amorcito está llevando las tortas. ¿Qué torta? ¿Qué torta? ¡Sorpresa! 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 ¡Yo he pedido! ¡Yo sé qué torta! ¡Vamos con mis amigos! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Compraron todos los niños, mi hermano. Aquí está Manuel. Saluda. Bueno, yo tengo un hijo de a mi, yo soy yo. ¿Qué t'blas? ¿Qué t'blas? ¿Chickes? ¿No? ¿Puedes salir? Sí, no, no, no. Pero después no me quit. No, no, bueno. Hola. ¡Y ay! Hola. ¡Nos vemos! Hola. . Merci. Hola. ¿Cómo les da? Hola. ¿Hablas de mi? Hola. Hola. Mi abierta. Tataragoziña. Nada. Nardina para mi canal de Youtube. Mi amorcito. Hola. Eduardo, mi profe de OA. Eduardo. Fernando. Fernando 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 Rosa 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 Aquí está nuestra amiga Fidel Hola Aquí está mi amiga Giselle Hola Fidel me dice ¿Cómo se llama? ¿Ravioles? ¿Ravioles? ¿Qué tal tus ravioles? Sí ¿Ravioles de carne o de qué? ¿Carne? Hola ¿Qué me dicen? ¿Es para mí? Para todos ¿Se llama? ¿No? ¿Laboral? ¿Tema de comercio? Comercial ¿Se encontraron de nuevo? Es como yo igualito ¿Eduardo? No sabes nada Es de él De la otra parte No sabes nada Hola 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 Gracias Mira un corazón Muy rato Me voy a encontrar Un amor Es horrible Yo les digo que se chacan Chicos ¿Sobre qué tema discuten? Estamos hablando sobre la profesión de abogacía Se formó el rey contra Se formó el rey contra Jaba, jaba Jajaja ¿Y garantizan que ellos forman parte de esa mañana? Claro Por el Por el Por el Viva 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 Me A ver Yo comienzo Uno, dos, tres Cumpleados ¡Gracias! ¡Inquito, Santi! ¡Inquito! ¡Inquito! ¡Inquito, Tai! ¡Inquito, average! ¡Espernnese! ¡There una sorpresa! ¿Qué tos te quieres? ¿Es madrid o chocolate? Yo de chocolate. ¿Qué tos te quieres? ¿Es madrid o chocolate? ¿Con una de estas? ¿Con una de estas? ¿Cá está en el paraíso, hermosa? ¡Ay, sí! Tu nota de huevo. ¿Qué dices? ¡Ah! Hemos terminado 15 años, amigos. Gracias por estar conmigo. Me encanta todo. ¡Nos vemos!